¿Vos sos Miranda, la famosa Miranda? No sé si famosa soy Miranda. ¡Me muero, me muero! ¡Pero era la del tatuaje! Es que sí hay cosas que uno hace cuando es chico. ¡No lo puedo creer! El tío Jacinto era un poco... afrancesado. Aputasado, que ahora decían. Pero bueno, no nos ríamos, pobre, porque es una enfermedad. ¿Perdón? ¿Qué onda? ¿Estamos todos? ¿En ellos dos pensaron para el futuro del lavado? Tráete una birrita bien helada. A mí la cerveza me hincha. Y a mí me hincha la gente que habla mal de una cerveza. Bueno, no hace falta estar diciendo todo lo que uno piensa. Le dijeron que había fallecido un tío. ¿Cómo se llamaba el tío? El tío Rama, Don Ramón. ¿Eso boludo murió? ¿Don Ramón? No, pero no es el Don Ramón que vos creés. ¡Ay, entonces para qué me he asustado! Pero sos tarado, porque de golpe pienso que murió Don Ramón. Te digo que estés en el horario de Roby. Ocupar el lugar que dejó Roby no es imposible. ¡Para! Howard Stern. Sí. Roby Bettini. Sí. La nada. ¿Eso es pis? Sí. ¡Levanta un pasito! ¡Levanta un asco! ¡Levanta todo, por favor! Todo el sistema inmunológico. Todo, todo me levanta. Mirá algo que me está levantando. Cada 14 de febrero estuve ahí, con la esperanza de que algún día aparecieras. Amor, me encontraste así nomás. Tenés que atender a tu mujercita. ¿Eh? ¿Maricota? ¡Sos segundo Ortega, carajo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Seco! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué adrenalina! ¿No ves cómo corren? ¡Van bien! ¡Están acá re tranquilos, van al aire! ¡No puedo creer este lugar! De todas las mucamas que tuvimos, vos sos la más linda. ¿Qué decís? ¿Por qué no te buscas una vida, forro? ¡Conchuga! ¡Basta de todo! ¿Vos te acuerdas me estás diciendo conchuga? Yo me tengo que quedar en el molde, ni nada. Me acabo de chupar un huevo y eso me da mucha enrojía. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque está el Dieguito. Ya está grande, Dieguito es un pelotudazo. No, ya está que te morís. No sabés lo que es. De paso estrenó, Celso Mier. Este que metí dos cosas nuevas, el pajarito y el cabrito tomando agua con efecto. ¿Puede ser que llegamos a la radio justo cuando se termine? Para nada. Estamos en el momento justo, te digo. La radio va a existir siempre. No puedo creer que seas periodista especializada en rock sin saber quién era tu viejo. Bueno, imaginate lo que fue para mí. Y la identidad se impone, ¿no? Pedazo de casa que tenés. Sí, es linda. ¿Qué onda? Seguridad. ¿Eh? Sueltame, me estás agarrando. No, 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 tenés... ¡Ay, ay, ay! No, no, tenés trabado el pelo en el pantalón. No me quiero escapar. Buen día, patrón. ¿Necesitas algo? A mí me hablas. Soltá, soltá, soltá. ¿Qué haces? Cuidado, soltá. Vale. Echa a raíz. ¿Qué hago? ¿Quién soy? Por Dios, ¿quién soy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Hubo un problema. Hubo un problema. ¿Cómo ni cómo? Se acaba la estadía en esta casa. Se vio con Miranda. ¡Sos un pelotudo! Miranda era un petardo rebelde, contestataria, que me volvía loco, que juzgaba. ¿Pero qué pasó que cambió tanto? Lo traicionaron. Una amiga no se acuesta con el papá de su mejor amiga. Eso no lo hacen las amigas, ¿sabés? ¿No me pasás la manguera si tengo un poquito de agua? Con los animales tenés tan buen culo, que tan buen vínculo, digo. Pará, vos cuando tenés un vómito en la remera, ¿te lo dejás como si fués un prendedor o te lo pensás cambiar? Esa familia me contuvo, me protegió y me cuidó, cuando yo más lo necesitaba. Yo nunca me cambié un calzoncillo antes de una cita. Es una cuestión de principios. Pero porque sos un sucio, ¿qué querés que hablemos de asquerosidad? Decime, ese hueco que tenías ahí, ¿era de un pucho o de un mordijón? ¡Sos mala! ¡No sé por qué! ¡Pero sos mala! ¡Porque naciste! ¡Mala! Uh, permiso, perdón. Vení a lavarme las manos. Estás muy sensible vos. Sí, estoy sensible. Falta comer para el casamiento, ¿cómo no estar sensible? Yo tengo mi vida, ya hice mi vida. Me alegra muchísimo que vos hayas hecho la tuya. Mirá. Acepto para esposa a Susana Bartolotti. Sí, acepto, soy yo. Fede y vos. ¿Que Fede y yo qué? Son hermanos. Si yo no me caso con él, me voy a matar. Y primero le voy a matar a él. ¡Fuegúle al caballero! ¡Fuegúle! ¡Chicos! ¡No están conmigo, Blas! ¡No están los chicos! ¡No están los chicos! Yo me voy a casar vestida de negro, querido. Bueno, andá teniendo el vestido. O búscate alguno de un velorio. Vení acá. ¡Eh! ¡Solta! ¿Qué te pasa a vos con mi esposa? Desde este lunes 18 de agosto a las 9 y cuarto de la noche por TNF. ¡No están los chicos!